Instituto del Sur Somos una comunidad educativa católica de alta especialización tecnológica que promueve integralmente la formación de la persona y el desarrollo de la sociedad. Nuestros docentes empresarios y profesionales en permanente actualización brindan formación estrechamente vinculada al mundo empresarial. Brindamos un alto nivel de exigencia académica que asegura que cada alumno desarrolle al máximo sus potencialidades y talentos en un ambiente muy dinámico. Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado del Sur